Muy conscientes de los estragos que causa el cáncer en Panamá, un grupo de personas se reunieron el 10 de diciembre de 1998 para establecer la Fundación Pro Enfermos con Cáncer, Fundacáncer, y fue elegida como presidenta la señora Marta Estela Clemán de Ballarino, quien con su energía situó en la agenda de nuestro país el tema de prevención del cáncer como un tema de prioridad nacional. Los objetivos de Fundacáncer son primeramente el de promover, organizar y coordinar programas de apoyo para dar esperanza de vida a niños, jóvenes y adultos procedentes de todas las provincias del país que padecen de cáncer. A su vez, Fundacáncer reúne muchísimos esfuerzos para organizar y dirigir programas de prevención y educación para orientar a la población sobre la importancia del diagnóstico temprano de esta enfermedad. Todo esto con la visión de aumentar el índice de curaciones de cáncer en Panamá. A lo largo de estos 15 años, nuestra Fundación ha tenido importantes logros gracias al esfuerzo, dedicación y empeño de cada uno de sus miembros, voluntarios, patrocinadores, personal del Instituto Oncológico, así como del Gobierno Nacional y a la comunidad en general, que se ve afectada por esta enfermedad. El apoyo material, moral y espiritual de todos nuestros queridos voluntarios y amigos benefactores nos motiva fuertemente a seguir adelante. Anualmente Fundacáncer lleva adelante una serie de actividades para lograr estos objetivos, cuyos fondos recaudados son invertidos en equipos médicos para el oncológico, según las necesidades identificadas por su dirección médica. La Caminata Susi-Tayer es sin duda el evento más relevante del año, en donde miles de panameños se dan cita para lograr un recorrido de amor y solidaridad con nuestros familiares y amigos con cáncer. El evento, que ya es esperado por todo el país, aumenta la concientización hacia la enfermedad, forjando así un verdadero motor de esperanza de una población que celebra la vida. Desde el 2008 se suman a la Caminata diversos puntos en el interior del país, haciendo de este evento la mayor movilización ciudadana por una causa en pro de la salud. La Clínica de la Piel Irene Scoferi es otro eslabón en la cadena de detección temprana, en este caso del melanoma y cáncer de piel. Aquí se ofrece atención gratuita al público en general todos los martes del año. En constante apoyo al paciente del oncológico, se programan diversos eventos que incluyen serenatas, charlas y brindis, con celebraciones especiales para el Día de la Madre, Día del Padre, San Valentín, así como también para los niños con leucemia y cáncer. Adicionalmente, la Sala de Belleza Marta Estela Clemán de Vallarino nos ayuda a levantar la autoestima de las pacientes que atraviesan los efectos del tratamiento de quimioterapia, totalmente gratis. Realizamos la Feria para la Revisión del Cáncer de Próstata, dentro de la cual Fundacáncer invierte en los exámenes para aquellos pacientes de escasos recursos. En el mes de octubre nos vestimos de rosa, uniéndonos a la Iniciativa Mundial en celebración del mes para la prevención y detección temprana del cáncer de mama. Todas las donaciones recaudadas durante este mes son dirigidas a nuestro programa de prevención con solución, en donde se ofrecen mamografías y prótesis para las pacientes con cáncer. En estos 15 años de gestión, Fundacáncer ha donado más de 6 millones de dólares en equipos médicos e insumos al oncológico para que de este modo se le pueda ofrecer a los panameños salud y atención de primera. Gracias, Panamá, por creer en nosotros. Gracias por ser parte de esta labor que nos une en beneficio de una mejor calidad de vida para los panameños. Fundacáncer. 15 años caminando por una nueva esperanza de vida.